En punta va el chuletito Orozco con el tanque Pavone, cuidado, cuando había el impacto, colazo, 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 realmente después de que le queda el balón, después de un rechace que peleaba con Irón. Después de la falta que ya veíamos le cometieron a Teófilo Gutiérrez, el Chaco, con el servicio peligroso y la pelota que pasa a un ladito. Buscando que alguien la desviara y no sé si alguien la desviara, yo creo que sí, con la espalda Pavone. Le dice, mira, dámela, échamela aquí, el árbitro va a dar la orden, Teófilo, a la expectativa, todo listo, 3, 2, 1, fuego, gol de la máquina. Teófilo lo cobró perfecto, engañó al guardameta, lo puso arriba a la derecha del arquero y esta historia se empató, 1-1, Tuzos y Cruz Azul. Honestamente, y déjenme, si lo Carreño le pega y se evita. Carreño mismo, sí, Ludueña, cuál es el servicio, cabezazo, y como ahí qué, y como ahí qué. Teófilo, Teófilo, Teófilo. El de Ángel Reina, eh. Y mejor no, todavía, porque este viene a... ¡Qué impacto de Teófilo! Después Ludueña, buen balón de la chita, arranca Dani Arriola. Cierran tres dentro del área. El centro, ¡oh, Suárez, golazo! Ahora sí. Gol del... Herrera, Herrera, tres, Herrera, recorta, Herrera, Corona, el hacha, Corona. Súper portero. Muy bien, Corona, eh. ¡Excelente! ¡Súper portero!